Amigos se nos fue el programa, acuérdense siempre de comer sano para estar en forma como Néstor Monroy yo voy bajando 10 kilos y acuérdense que también celebro las mejores fiestas en Lima Sur los mejores 15 años, la mejor boda, o de repente quieres celebrarle a papito mamita sus 50 años o la fiesta a la princesa, ya saben que nosotros somos los mejores y para muestra le vamos a dar un pequeño collage de las mejores fiestas que se celebraron acá en este lugar hermoso donde hay una pileta bella todo preparado con mucho amor y con mucho cariño para ustedes y no se olviden, nos vemos la próxima semana Hoy tus sueños se hacen realidad en tus maravillosos 15 años y hasta con nosotros la espectacular Susan León, a la madrina de Yanera ¡Fuerte los aplausos! Susan se convierte en Ana Marina de Yanera ¡Fuerte los aplausos! Y ya está con nosotros la espectacular Susan León con fuertes los aplausos para recibirla. ¡Vamos, fuerte la pana! ¡Bienvenida, Susan! Gracias. Muy buenas noches, Yanela. Un aplauso fuerte para Yanela, nuestra grandiosa quinceañera. Yanela, he estado viendo todo el acontecimiento que es hoy cumplir 15 años. 15 años tan significativos para nosotras las mujeres. Un paso diferente, un paso simbólico. De madurez, de crecimiento, que nos hace pisar fuerte la tierra y creer que todos los sueños pueden ser realidad. Todos los que tú desees en tu corazón. Y más aún, si tu familia te ama. Tus padres te aman, tus amigos te aman. Toda la gente que está aquí, que se ha dado un tiempo para venir, que ha dejado todas sus obligaciones, que está contigo esta noche y se va a divertir contigo y va a disfrutar cada segundo de este instante. Es tu fiesta, es tu fiesta, el paso tan importante. Y si dentro de tus sueños, dentro de tus sueños, hay sueños y sueños. Hay sueños que se pueden realizar, hay sueños que no se pueden realizar. ¿No es cierto? Y la vida es eso, soñar y darse cuenta que algunos se pueden realizar y otros no. ¿Crees que hemos podido realizar tu sueño? No sabes. Si no, no importa, ¿no? Acá tenemos a Miguelito Barraza, que ahorita viene. Muy bien, por favor, Ángeles, vamos a traer la caja, la tenemos ya. Yo sé que estás impaciente, pero la vida también es paciencia. La vida es paciencia. Calma, paz y tranquilidad. Un aplauso para tus padres. Un aplauso fuerte para los papás que hacen posible este sueño. Adelante, ven y comparte. ¡Gino Pesaresi! Ya sé con nosotros, Gino Pesaresi. Desde Esto es Guerra. Voy a tener que agregar que soy de Esto es Guerra. Gracias, o sea, casi la agarras. ¡De Esto es Guerra! ¡Chicas, un grito! Invitamos a Gino Pesaresi, al centro de la pista de baile. ¡Como es un avión! ¡Como es un avión! ¡Como es un avión! ¡Bien, Pesaresi! ¡Como es un avión! ¡Sí, pascino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Valeria, él es tu príncipe? No es. No es, pues ¿cómo va a ser antes su príncipe? Yo creo que vamos a ver si es un príncipe, si con este beso se convierte en su príncipe. ¡Valeria, él es tu príncipe! ¡Valeria, él es tu príncipe! ¡Suscríbete al canal! 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 Deseo lo mejor, espero que hoy la pases increíble con tus amigas, que te diviertas, que bailes, que no tengas ningún roche de bailar hoy día porque es tu día, es tu noche, es tu fiesta. Pásale increíble. Y nada, estoy feliz de verdad de estar acá, de verdad me quedo sorprendido por la vibra de todo, por lo especial. Nada, de verdad que hay gente más linda, gracias por traerme acá. Y nada, a pasarla bien, felicitaciones por tus 15 años, porque te olviden y no tengas enamorado hasta los 21. Y todos ustedes también hasta los 25, por lo menos no tengan enamorado. Y ahora a divertirse, que empiece la fiesta, Valeria, a vacilarles. Y vamos los leones.